Los 6 mejores asientos hidráulicos para tu comodidad He comprado el Good Year God 1000 Gato Hidráulico, 2 toneladas carretilla para usar en mi taller de reparación de coches. Estoy muy contento con mi compra. El gato es robusto y resistente, con una construcción sólida y de calidad. El diseño es compacto y ligero, lo que lo hace fácil de transportar. El gato también es muy seguro, con una protección de seguridad para evitar lesiones. El ajuste de altura es preciso y la manguera es flexible. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo sin dudarlo. Es una excelente herramienta para cualquier taller de reparación de coches. Recientemente compré los taburetes de Bargualtu para mi cocina. Estoy muy contento con la calidad y el diseño. Los taburetes son muy cómodos, con un asiento acolchado y un respaldo alto. Además, los taburetes son regulables en altura, por lo que puedo ajustar la altura a mi gusto. El acero cromado es muy resistente, y el lino de color gris oscuro, le da un toque moderno a la cocina. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos taburetes a cualquiera que busque una silla de bar moderna y cómoda. He comprado el KW Mobile cilindro de gas para silla de oficina y estoy muy contento con el producto. Es un resorte hidráulico de recambio para sillas gaming de 165 milímetros de largo y con un pistón de acero. El producto es muy resistente y robusto, y se ha adaptado perfectamente a mi silla de oficina. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y me ha durado mucho tiempo. El precio era razonable, y el envío fue rápido y sin problemas. En general, estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He comprado recientemente el resorte de gas hidráulico soporte de puntal de elevación para mi coche y estoy muy satisfecho con el resultado. El producto es de buena calidad, y se ajusta perfectamente a la capota de mi puerta abatible. El distancia central de 280 milímetros, y la carrera de 100 milímetros hacen que el producto sea muy resistente y seguro. El resorte de gas hidráulico se instala fácilmente y es muy práctico. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los que busquen un resorte de gas de calidad. Acabo de comprar los resortes de amortiguador de gas, puntales de soporte de elevación hidráulica amortiguadores de resorte de gas tapa de suspensión puntal de gas para caja de herramientas 100 newtones, para mi coche. Estoy muy contento con la calidad del producto, es muy resistente y mejora el manejo del vehículo. Me ha sorprendido la rapidez con la que se ha instalado y la facilidad de uso. Los resortes de gas son muy útiles para mantener la caja de herramientas segura y evitar que se caiga. Además, el precio es muy razonable. Recomiendo este producto a todos los amantes de los coches. He recientemente comprado el taburete de Barwalto para mi cocina y estoy muy contento con mi compra. El taburete es muy cómodo, con reposabrazos y acolchado con imitación de cuero. El taburete es muy resistente y estable, lo que me permite sentarme cómodamente sin preocuparme de caerme. Además, el taburete es muy fácil de montar, solo necesitaba un destornillador para tenerlo listo en unos minutos. El taburete es muy bonito y se ve muy bien en mi cocina. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque un taburete de Bar de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.